La Fundación Oportunidad surgió en 2014, con el objetivo de brindarle la oportunidad a personas con discapacidad de realizar deportes. Además de fútbol en silla de ruedas, también lleva adelante rugby en silla de ruedas y bochas. Lo social y lo lúdico se fue desarrollando y mismo a nivel de políticas del Estado y todo eso fue creciendo, pero todavía falta más apoyo a la parte competitiva. Ahora la selección uruguaya clasificó para ir al Mundial en Australia en el 2022 y bueno, estamos trabajando también muy duro para recaudar los fondos para poder asistir al Mundial, porque es muy caro, no solo lo que implica el pasaje de la delegación, sino también los costos de los acompañantes, porque cada uno de los deportistas tiene y necesita de un acompañante que los conozca. Las sillas con las que se juega tienen un costo de 8.000 dólares en Estados Unidos. La Secretaría Nacional del Deporte donó a la Fundación 5 de ellas. Asimismo, mediante una ley del Ministerio de Economía, las empresas pueden hacer donaciones a la Fundación y descontarlo de las obligaciones fiscales. En todo el país hay 48 jugadores de Powerchair que palpitan el deporte, tanto dentro como fuera de la cancha. Yo tuve la suerte de ser de los primeros que empezamos con todo esto, con el deporte acá en Uruguay, gracias a Sonia que nos pasó la idea de traerlo para acá y bueno, por suerte se ha desarrollado muy rápido y bueno, hemos tenido la chance de competir en varios lados, internacionalmente. Sí, arranqué en 2014 con sillas que no eran de competición, que le habíamos hecho una defensa ahí casera, tal era con lo que jugábamos, hasta que después pudimos tener la silla de competición. ¿Por qué te decidiste arrancar? Me invitaron y me arriesgué. ¿Y cómo ha sido tu experiencia? Impresionante, me ha cambiado la vida. ¿Por qué? Porque te hace aferrar, en este caso al deporte, y te demuestra que cuando uno quiere no hay límites, que los límites se los pone uno. Desde Colonia, Darío Izaguirre, Canal 5 Noticias. ¡Suscríbete al canal!